¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos desde nuestros estudios aquí en Teletenango de la ciudad de Guatemala con lo más completo de las noticias. Lanzi Calderón, buenas noches. Buenas noches, Luis. Se reciban un cordial saludo como siempre. Qué gusto acompañarles. Gracias por el favor de su noticia. Y por supuesto, tenemos información de último momento. Muy bien, hablemos de las condiciones del clima. Ayer fue en la zona central del país. Hoy, en el occidente, Totorica Pan quedó prácticamente pintado de blanco tras la fuerte granizada que se hizo sentir en la tarde de este martes. La lluvia de los últimos días ha afectado a gran número de habitantes de todo el territorio nacional. La tarde del martes, este fenómeno meteorológico sorprendió a pobladores del occidente del país. Viviendas destruidas, caída de árboles, daños en cultivos y calles pintadas de blanco dejó la lluvia acompañada de granizo y vientos huracanados. La tarde del martes en San Cristóbal y la cabecera del departamento de Totonica Pan. También se reportó un derrumbe en el cantón Coixac, en donde un bombero municipal y personal de la comuna trabajaron para habilitar el paso. También se retiró un árbol que cayó sobre el puente de doble vía del municipio de San Cristóbal, en donde hubo inconvenientes en el fluido eléctrico. Y estamos de regreso con temas de importancia, ya que la cooperación española donó 50 mil pruebas para detectar el COVID-19 a nuestro país. Ante el difícil acceso de pruebas de COVID-19 en el país, el Área de Salud Guatemala Central gestionó con la Embajada Española una donación de test para detectar la enfermedad. Este martes se anunció la llegada de 50 mil pruebas. 25 mil serán utilizadas en el área metropolitana y el resto se distribuirá en todo el país. Estamos dando a conocer públicamente la donación que realizó la cooperativa española. Esta donación surgió a los movimientos que realizó el doctor Augusto Contreras, el director general de salud de Guatemala Central, asimismo con todo el equipo, el laboratorio clínico, el departamento jurídico y la unidad de suministros, quien estuvo también involucrada para obtener también estas donaciones. Actualmente les damos a conocer que tenemos abastecimiento ya en los diferentes distritos de salud, todos los laboratorios clínicos, unidades móviles, así como centros respiratorios, las cuales van a estar para cuando la comunidad se presente a solicitar la prueba. Muy bien. ¿Cuántas pruebas fueron las que fueron donadas por la cooperativa española? Sí, nos donaron 50 mil pruebas. De esas 50 mil, el Ministerio de Salud Pública Central solicitó al área de salud 25 mil pruebas para poder dar la atención también en las diferentes áreas de salud. Estas ya se entregaron y se distribuyeron a las diferentes áreas y quedaron 25 mil para el área metropolitana, los diferentes laboratorios. En los últimos días se conoció el déficit en las pruebas de COVID en los laboratorios móviles. Sin embargo, esta donación contribuirá al abastecimiento de pruebas. Continuando por las noticias, el embajador de México, acreditado en Guatemala, se refirió a la donación de vacunas contra COVID-19 que se prevén lleguen este jueves a nuestro país. 150 mil dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca arribarán al país en un vuelo militar al mediodía de este jueves. Además, México enviará equipo médico. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hará la entrega. Equipo médico, pero fundamentalmente lo que sabemos que está haciendo falta aquí en Guatemala son vacunas. Entonces, el canciller Marcelo Ebrard trae 150 mil dosis de vacuna AstraZeneca. Las vacunas abran por sí solas. Es nuestro deseo de poner nuestro grano de arena en beneficio del pueblo de Guatemala y sobre todo de la gente más humilde, de los más pobres, de los que no tienen la posibilidad de acceder a la vacuna a través de las instituciones de salud privadas que hay o que no pueden ir a vacunarse los Estados Unidos, como tú sabes bien que hay muchas gentes que lo pueden hacer en Guatemala y qué bueno que lo puedan hacer. Pero entonces, esto es la solidaridad del gobierno de López Obrador para el pueblo de Guatemala. ¿Habrá más donaciones de este tipo por parte de México? No es única donación, es la primera. Eso, vuelvo a decir, todo dependerá de nuestros propios recursos, de la posibilidad que haya que lo hagamos, pero la instrucción del presidente López Obrador es que tratemos de servir a Guatemala lo mejor posible. Ese es el propósito central. No podemos hablar ahorita más que la cantidad que viene, 150 mil dosis, aparte de equipo médico. Guatemala se convierte en el primer país centroamericano en recibir una donación de vacunas por parte de México. Por cierto, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se refería a esta donación proveniente de México. Pues, son 150 mil dosis que nos da el gobierno de México, las cuales vienen a servir para las segundas dosis de 150 mil personas. Asimismo, el mandatario se pronunció sobre el proceso que debe seguirse para recibir más de 500 mil dosis de vacunas de parte de los Estados Unidos. No van a ser 500 mil dosis, hacer un poco más. Entonces, hay un acuerdo que tiene que ser firmado entre Moderna y Casa Blanca, porque es un donativo. Y nosotros, Moderna, nos pidió que elaboráramos un acuerdo gubernativo en caso de responsabilidad, o para no tener responsabilidad. Esa es un... Es normal, pero, fíjate, que hemos hecho medio de acuerdos gubernativos, como este caso, o tendremos que ir al Congreso de la República si queremos vacunas de algunas marcas que nos están obligando a ir al Congreso, porque quieren una ley. Entonces, desde ahí estamos... ¿Quién van a venir a tener la Casa Blanca, a haberse puesto de acuerdo con Moderna en la nación? Ya tienen el acuerdo gubernativo ellos, nos tienen que mandar sus observaciones, y si al lugar, los ataríamos publicados inmediatamente. Después de eso, cuentan cinco días hábiles y vienen las vacunas. Viene en un avión especialmente contratado para traer las vacunas. Bueno, hay muchas dudas que surgen en torno al tema de la vacunación. Si una persona recibió ya la primera dosis de un tipo de vacuna contra COVID-19, la consulta es, ¿puede ser distinta a casa farmacéutica a la siguiente aplicación? A continuación, le presentamos la respuesta. La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que se tienen estudios de la Organización Mundial de la Salud, que respaldan la aplicación de una segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 de diferente marca a la que pudo recibir en la primera aplicación. Además, ya se realizan algunos estudios en Guatemala. Si en el caso se diera, ya hay estudios científicos que así lo dictaminan. Tenemos el referente de la OMS y OPS, y se trabaja en una consulta con expertos en Guatemala. Sin embargo, todavía no hemos llegado a ese tema. ¿Y qué vacuna podría ser la que se puede hacer? Puede ser Pfizer, que es la que más se ha utilizado en otros países. Canadá, Inglaterra y otros países de Europa ya la utilizan. ¿Teniendo administrada en primera dosis AstraZeneca? Ajá, así es. Y es que según las autoridades de salud, las vacunas contra el COVID-19 que se adquirieron por medio del mecanismo COVAX analizan enviar otro tipo de vacunas, derivado de la alta demanda que hay de AstraZeneca a nivel internacional. Y en medio de todo, los maestros del país ya pueden registrarse en la página habilitada por el Ministerio de Salud Pública para la inoculación contra el COVID-19, pero tendrán que esperar hasta que inicie esta fase a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El sistema de registro para recibir la vacuna contra COVID-19 ya habilitó el espacio para que los docentes a nivel nacional ingresen sus datos. La validación que realizaron las autoridades de salud corresponden a los listados enviados por el Ministerio de Educación sobre más de 250 mil maestros del sistema público, privado, por cooperativa y municipales. El Ministerio de Salud habilitó en esta fase únicamente el registro de los docentes. Sin embargo, tendrán que esperar hasta el arribo de más dosis de vacunas contra COVID-19 para recibir la cita de vacunación. Este proceso de inmunización será por medio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues la mayoría de docentes están afiliados y el ICCS recibirá una dotación específica para la vacunación de dicho sector. Y se acerca el pago del bono 14, incentivo salarial que requiere un fuerte desembolso por parte también del Ejecutivo. El Ministerio de Finanzas desembolsará 1.100 millones de quetzales para cubrir el pago del bono 14 al personal de nómina activo y clases pasivas. Así lo señalaron autoridades de dicha cartera. Bueno, son 1.100 millones de quetzales los que se van a desembolsar para el bono 14, los cuales están debidamente presupuestados y planeados. Se va a hacer el pago, como se ha hecho todos los años, parte del ofrecimiento de este gobierno ha sido cumplir las obligaciones salariales a cabalidad, lo cual vamos a hacer. Y bueno, esto viene sumado a que como vamos bien con la recaudación, no solo hemos podido pagar los sueldos, los bonos, etcétera, sino hemos podido cumplir con los aportes a las municipalidades, a los consejos de desarrollo, a la Corte Constitucionalidad, al organismo judicial, al Ministerio Público, etcétera. Esta recaudación, repito, nos está dando esta solidez y esta certeza de la ruta hacia donde nosotros queremos llegar, repito, de acuerdo a los mismos planes y el Plan de Innovación y Desarrollo, que fue la promesa y campaña del señor presidente. Los ministerios con mayores asignaciones son Educación y Gobernación, debido al tipo de servicio integral que prestan los ciudadanos. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía realizaron el denominado Plan Sentinela, cuyo objetivo es garantizar que los conductores adquieran combustibles en lugares autorizados y que se despache la cantidad y calidad de los precios ofrecidos. El relanzamiento del Plan Sentinela tiene como propósito velar por la protección y la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de estaciones de servicio, plantas de envasado y expendio de gas licuado de petróleo. Inspectores del Sistema Nacional de Calidad, la Dirección de Hidrocarburos y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco realizaron diversas inspecciones en una gasolinera ubicada en Zumpango, Zacatepeques. En el lugar se revisó la calidad del combustible y si se estaba expendiendo la cantidad exacta. Estas acciones garantizan al consumidor abastecerse en una gasolinera autorizada en donde se ofrezca producto de calidad y se distribuya la cantidad adquirida. El Plan Sentinela es un plan que se viene ejecutando desde el 2005 con una colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas, la Diaco y el Sistema Nacional de Calidad a través del Centro Nacional de Metrología y a veces con apoyo también de la Procuraduría de los Derechos Humanos que consiste básicamente en la verificación de estaciones de servicio y expendios de gas licuado de petróleo para garantizarle a los guatemaltecos que se les esté vendiendo la cantidad y la calidad del producto ofrecido. Es un plan que es permanente, pero el día de hoy estamos haciendo el relanzamiento nacional considerando que durante el 2020 por motivos de la pandemia nuestra actividad fue un poco reducida y este año la intención es, ya que estamos regresando a la normalidad, continuar en todo el país. Llegamos ya a más de 335 estaciones de servicio visitadas este año, verificadas este año, pero nuestro plan es alcanzar las 900. El Ministro de Energía y Minas indicó que aparte de las inspecciones y análisis al combustible, también se verifican documentos como la licencia de operación, certificados de calibración, póliza de seguro vigente y patente de comercio. En lo que va del año se han inspeccionado 306 estaciones de servicio y se tiene como objetivo inspeccionar 925 gasolineras en este 2021. Autoridades tributarias y de gobierno inauguraron la 55 Asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, en el que se coordinarán diversas acciones a través de sus países miembros, 42 en total. Gobernanza de datos, combate de estructuras criminales, facilitación de comercio y mejora de la recaudación durante la pandemia son aspectos que se remarcan en dicho evento que se realizará durante esta semana. El principal mensaje en este momento es que la crisis de COVID ha afectado a todas las naciones del mundo, rarísimas excepciones, aumentando el nivel de gastos para atender las necesidades económicas y sociales y bajando la recaudación en casi todos los países del mundo. Lo que estamos buscando en este momento es crear la conciencia que si hay una fuente sostenible de desarrollo y crecimiento que son los tributos, porque yo soy hijo, quizás usted es nieto, de los procesos de la deuda de América Latina. Yo soy hijo, usted es nieto, de los procesos inflacionarios que tanta maldad y tanta injusticia social ha llevado a nuestras naciones. Entonces, no podemos financiar la salida de la crisis de COVID con más deuda, con más inflación. No, la salida debe darse con la recaudación colectiva de la sociedad, con el esfuerzo de todos. Y para eso, claro, hay que ampliar bases, hay que hacer una tributación justa. En el marco de dicho evento, el titular de la SAT, Marco Livio Díaz, fue elegido como presidente de dicho organismo. Se contempla un informe sobre los acuerdos regionales alcanzados el próximo jueves. Llegamos al punto final de esta emisión estelar y vamos con una pregunta, porque ¿a quién no le gusta, Luis, que lo traten con cariño? Y vaya si las vendedoras de los mercados guatemaltecos no lo hacen, tienen ese plus especial con sus clientes. Diríamos, Nancy, que es una técnica para atraer clientes que viene desde hace muchísimos años sin lugar a dudas. Y por eso dicen que quien va al mercado regresa motivado. Esta será nuestra nota para despedirnos en esta noche. Que la pasen de lo mejor. Y saludos para toda la gente de los mercados que tienen esa habilidad tan especial. Gracias por su preferencia. Que descansen. Buenas noches. Manguito verde, manguito maduro, a cinco, mi amor, a cinco. Cuando vamos a realizar nuestras compras al mercado, es común que nos reciban los vendedores con frases como ¿Qué va a llevar mi reina, mi amor o mi corazón? Pero ¿de dónde vienen estas costumbres de tratar a los clientes de esa manera? Hoy nos preguntamos y esto fue lo que nos dijeron. A veces ellos vienen porque se sienten más queridos aquí. ¿En su propia casa? Ajá. ¿Y cuáles son las palabras más comunes que ustedes hacen? Buenos días. Cuando vienen, buenas tardes. Muchas gracias y que le vaya bien. ¿Para decirles palabras cariños? Mi amor, mi cielo, mi rey, mi reina. ¿A un principio le costó a usted hablarle? ¿Adaptarme? Ajá, me costó adaptarme. ¿Pero es algo que la mayoría deben de hacer? Ajá, sí, aquí la mayoría tratan así a las personas para que la gente sienta el cariño y vengan a comprar y regresen. Para que la gente vengan a comprar, porque si uno los trate mal, la gente no viene. Entonces hay que decirle con cariño, amor, mi cielo, que es lo que va a llevar. Ajá. ¿Y qué le dice la gente cuando a usted le trata? Que les gusta venir aquí en el mercado, donde le traten bien a uno. Y bueno, se sienten queridos en el mercado. Sí, ajá, ajá. Hoy vienen a buscar, así como yo tengo varios clientes que me vienen a buscar, porque yo les trato con amor. Porque así nos criaron y entonces, como lo crían a uno, uno es lo que demuestra, ¿verdad? Sí, nuestras madres así nos criaron y nos enseñaron cómo tratar a la gente, entonces así tratamos nosotros a la gente, sí. ¿Cuáles son las frases más utilizadas por ustedes? Pues nosotros, mamita, mi reina, que le damos, que va a llevar ceñito. ¿Qué le dicen las personas cuando los trata así? Se sienten felices, nos quieren, nos aprecian, porque no nos cambian, siempre viene. Imagínese usted, hay varios de los vendedores que aseguran que tienen diversos clientes, que les encanta venir al mercado, y es que se sienten más queridos aquí que en cualquier otro lugar. Con imágenes de Milar Martínez, reporteo para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. ¿Qué va a llevar, mi amor? ¿Qué anda buscando? Pregunte.